Ya, ya, DJ, Julio y Roma en los platos, Farro, sí, sí, Charro, súbeme el mic, ya. Pero ya, 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 esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Dobla te y baja que tú no comes barilla, que igual que Jim Daleno que hace 60 días. Lo que haga la música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby se dice ponga analítica. De que de nuevo a ese que le de hasta abajo. Dulce, teifo en las manos aquí con él. Si me le Dru, ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le Dru, ella me pide más. Pero píjate, va má'掉 listo de nalgas pa' arriba. Live, 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 live. Live, 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 live. Amaloz. ¡Qué asurias! ¡Halo! ¡Kücidek! Bumalho, fa, fa, mas sim Sopa, pa,�asta, pa, 힘�an bandлы Ay, 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 ay están pa, ponerlo todo volumen en el bote Prende en la radio y pa que el bajo dure a soque Mujeres fuertes se muevan ese culote Que se van a llevar el premio a las primeras que se vuelve Ya me seculen para enfriar mi radiador En el agua y nada, sí, está siendo como calor Con ese upper ego sí, ya quisiera me fiaba a por Porque te quiero que huelen como el de Amaquil te plongo Ponte las nalgas pa blélel, Y ve la, 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 y la mano en la parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!